¡Vamos! 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 ¡Ajále! ¡Ajále! ¡No! ¡No! ¡Aplausos! Estamos viendo a Nuel Vacía, ya ha desperdiciado prácticamente, ha funcionado bien en la primera parte, pero en esta segunda prácticamente nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Anda la buena, la buena, la buena! ¡Talao! ¡Gracias! 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 ¡Fuera de todos! 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 ¡No lo dejes tirar! ¡Piedad de este lado! 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 ¡Escónden de acá a los barzas! ¡Vos es localista, refeí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, los secretos! ¡Gracias, los secretos! ¡7 a 1, salieronsuimos! ¡Gracias, los secretos! ¡Venga, defensa, venga! 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 ¡Venga, defensa! ¡Venga, defensa, venga! ¡Venga, defensa, venga! ¡Venga, defensa, venga! ¡Venga, defensa! ¡Venga, defensa! ¡Venga, defensa, venga! ¡Venga, defensa! ¡Venga, defensa, venga! ¡Venga, defensa, venga! ¡Venga, defensa, venga! ¡Fijate bien, rayonito! ¡Fijate bien! ¡Fijate bien, rayonito! 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 ¡Fij ¡Piensa! 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 ¡Pi ¡Que salga del capo! ¡Que salga, que salga! ¡Que salga, que salga! ¡No se lo quieren echarse para nada, Zema! ¡No, no, no! ¡Sigue salga! ¡Deste, sem 37! ¡Deste, sem 37! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Otro sí, 19! ¡Lidia, se sigue metiendo al campo! ¡Sí! ¡Fue la banca, Lidia! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡A la 10! ¡Bien jalado! ¡Segundo esfuerzo! ¡Con la 10! ¡Vamos! ¡Libertad! 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 ¡ ¡Qué bonita juega, 38! ¡Ahí está! ¡Ya tirále! ¡Qué bonita juega, 38! ¡Qué bonita juega, 38! ¡Márcale a la Feli! ¡Nos vamos! ¡Ya declararán la bendición, cabrón! ¡Márcale a la Feli! ¡Inchocerlo! ¡Márcale a la Feli! ¡Márcale a la Feli! ¡7-1! ¡Vaya cabroso de un día! ¡Eres un pin de cerdo, 7-1! ¡Vora, bora, bora! ¡A el balón, 10! ¡A el balón! ¡Venga a la boca! ¡Venga a tu brazo! ¡Venga a la boca! 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 ¡Venga a la boca ¡Fuego! 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 ¡Qué pinche pena, refeñí! ¡Qué pinche pena que se sabe cupón, 52! ¡Qué pinche pena, refeñí! 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 ¡Book você podeворar para as Snañas! ¡Y el enero, el enero! ¡Y el enero, el enero! ¡Y el mismo, señor! ¡Azul, raya! ¡Azul, raya! ¡Azul, raya! ¡Ese ha sido Marcos Cabrón y la banda! ¡¿Cuándo?! ¡Casar ante piches coches! ¡Calmá! ¡Quién o menos! ¡Quién o menos! ¡Quién lo mando! ¡Ese ha sido Marcos Cabrón y la banda! ¡Ese ha sido Marcos Cabrón! ¡illingoroo! ¡Si! ¡Aqu möchte no! ¡Esi ha sido Marcos Cabrón y la banda! ¡Que no también ve 화�超é! ¡Ese ha sido Marcos Cabrón! ... ¡Bien, Pedro! 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 ¡Ese de colores! ¡Qué chicas los hacen! ¡Ese de colores! ¡Banca de acá, cabrón! ¡Equipa te coach! ¡Bloquea, bloquea, bloquea! ¡Bloquea, bloquea! ¡Bloquea, bloquea! ¡Bloquea, bloquea! ¡Gracias! 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 ¡Bantalla! 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 ¡Bantalla con el cero! ¡Corre! 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 ¡Eeeey! 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 ¡Lo pesando y no lo basta el cabrón! ¡Eeeey! 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 ¡Micha árbitro local! ¡Eeeey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pasas arriba cabrón! ¡Muchas arriba cabrón! ¡Aquí nos despegamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias te quiero árbitro! ¡Gracias! ¡Bien! ¡A huevo! ¡A huevo, conjunto! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo, conjunto! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ayuda a los árbitros! ¡Ese es un lugar que estamos! ¡Se sienten para que recopilar esta vez! ¡Ayúdanos! ¡Ay, si acá nos lleva malado! ¡Ayuda a los árbitros! ¡Ayúdanos! ¡Gracias! ¡Lleva a casa! ¡Vengan! ¡No! ¡Lleva a casa con todas las que les pide a sentir! ¡Llevas a tu madre! ¡Ya está libre! ¡No! ¡No! ¡Tenías que marcar las dos! ¡Acá pasan por el cheque! ¡Sí! ¡Acá atrás! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Venga, Pedro Lavo! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Adiós! 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 ¡Vamos a Fernando! 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 ¡Gracias, Carlytron! ¡Muy bien! ¡Vamos a poner! ¡Esta noche! ¡Tenemos que ganar! ¡Gracias! ¡Señor, Carlytron! ¡Tomálen! ¡ volvo a ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dome! 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 ¡Ven! ¡Buenos amigos! ¡Y eso lo ha hecho! ¡Venga! ¡Ganamos! ¡Adiós, amigos! ¡Que les vaya bien en tu viaje! ¡Adiós! ¡Coman hijos! ¡Descansen! ¡Adiós! 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 ¡Les vaya muy bien! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, chavales! ¡Adiós, mayores! ¡No llores! ¡Adiós, chavales! ¡Adiós a todos! ¡Buen viaje! ¡Adiós a todos! ¡Adiós a todos!